no quieren a Sergio Mayer y es que ahora los militantes que defienden a Sergio Mayer están acusando al pueblo mexicano a los que verdaderamente apoyan este movimiento que son solamente bots y que es una campaña orquestada por la derecha para destabilizar al partido eso es lo que están diciendo personas como Fisgón que está defendiendo a Sergio Mayer pues vamos a desarrollar esta información amigas y amigos porque las redes están mire que arden incluso ya Sergio Mayer salió a dar un comunicado en un video aquí lo tenemos y aquí tenemos todas las pruebas de cómo este señor votó en contra de las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador despotricó en contra del Tren Maya e incluso pidió cárcel para el doctor Hugo López-Gatell y ahora efectivamente como se lo preguntan cientos de mexicanos y miles de militantes y quienes comparten la idea de este movimiento ahora se están preguntando por qué este señor está como diputado plurinominal pues vamos a desarrollar la información amigas y amigos y es que miren no simplemente eso sino es que ya las fantasías de este señor llegaron a tal grado que pues ya sueña con ser futuro presidente pues dice que en un descuido se postula para el presidente del 2030 en una reciente entrevista en un video pues Sergio Mayer con seguridad que que rosa la la temeridad expresó que la participación en este programa tan famoso llamado la casa de los famosos fue como estrategia para que el pueblo viera que pues es una buena persona que ayuda al más necesitado que se solariza etcétera 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 pero también para conectar con las nuevas generaciones y con los nuevos jóvenes para así poder postularse usted puede creer esto este señor aprovechó este programa para eso cuando lo vimos en ese programa atacando desprestigiando a sus compañeros incluso pues sacando chismes y chismes como ahora lo está haciendo miren vamos a continuar con la información porque tenemos a uno de los dirigentes este más polémicos de de este movimiento que es Noroña y él hace una opinión que usted usted mismo va analizar y me va a dejar también su misma opinión en los comentarios qué es lo que opina sobre este pues personaje Sergio Mayer que se está escudando diciendo que por ser actor no tiene las capacidades es que no es por eso es por el historial de traición que tiene este señor pero vamos a escuchar a a Noroña y hay una descalificación yo creo que incorrecta porque lo que se debe debatir es lo que está planteando y no tengo ninguna duda a estas alturas que el caso de Mayer se está usando para golpeteo contra el movimiento pero tampoco tengo dudas de que hay razón en el reclamo ahí está no tengo dudas de que esto se está usando claro que se aprovecha por la derecha porque la derecha agarra cualquier situación mediática para el golpeteo de este movimiento pero como lo dice Noroña tampoco tengo duda de que toda esa gente que está expresando su inconformidad con este señor pues tenga la razón entonces yo creo que el documento que emitió la dirección de Morena es desafortunado algunos se dan por bien servidos el chapucero dentro de ellos porque dice bueno ya por lo menos le exigieron porque él también está crítico en lo de Mayer por lo menos exigieron a Mayer que se alinee pues ahí están las palabras porque pues no solamente este medios o personas o dirigentes están en contra de que Sergio Mayer esté ahí sino que también varios medios de comunicación como es la Catrina Norteña que ahorita vamos a hablar más adelante de este tema resulta y acontece que el fisgón salió a decir que esta campaña que está en su contra por defender a Sergio Mayer la orquestó esta cuenta de Twitter llamada La Catrina pero aquí le callaron la boca diciendo que La Catrina ha apoyado a la 4T, a AMLO y a Claudia pero siempre está para azuzar las desavenencias internas y descalificar a compañeras y compañeros ahora dicen que está impulsando con bots una campaña en contra del fisgón como ven o sea prácticamente están diciendo que mexicanos como usted que está viéndome en este video es un robot que esta campaña en contra del fisgón esta campaña para destituir a Sergio Mayer de esa diputación pues meramente es eso una campaña organizada por robots por bots para que destabilizar al partido para destabilizar al movimiento eso es lo que están diciendo con eso se están escudando porque vieron que fue un tremendo error defender a este personaje pero sigamos con la información amigas y amigos porque mire efectivamente se están están habiendo miles de opiniones referentes a este tema dice Eder Guevara he manifestado mi respaldo al fisgón y a Mario Delgado pero no he profundizado en términos de mi postura por la absurda campaña que están exigiendo en la institución de un diputado electo hago este video, comparte, reconozco la molestia de los camaradas con mucho compromiso con la cuarta transformación no caigan ellos dicen están asegurando que esta campaña es para destabilizar al movimiento y está orquestada por la derecha y que así quieren destabilizar a todo este movimiento a ver yo me pregunto yo le pregunto a usted amigo o amiga que me está viendo en verdad usted es un robot déjenmelo aquí en los comentarios para que este video se haga viral y así para que vean corroboren que efectivamente aquí en este movimiento que dignifica al país no se quiere personas como Sergio Maya comparte este video compártalo con sus amigos compártalo con sus compañeros de trabajo para que vean que efectivamente el pueblo mexicano no quiere a este tipo de personas en el poder luchamos se ha luchado contra todo pronóstico el presidente Andrés Manuel López Obrador demostró que se puede hacer la transformación para que personajes como este lleguen y quieran echar toda la basura pues bueno vamos a leer este esta pequeña conclusión que se se está dando en redes sociales disestemeados dirigentes de Morena en el mes histórico electoral de la cuarta transformación que nos ha dado el orgullo y esperanza y en el medio de celebración del sexto aniversario de la derrota del viejo régimen nos encontramos con campañas de intriga que buscan destabilizar nuestro movimiento en estas campañas alimentadas por cuentas encubiertas en una red social X coinciden con estructuras digitales conservadoras que han intentado calumnear y desprestigiar nuestro esfuerzo colectivo sobre las críticas de Sergio Mayer es fundamentalmente aclarar que las personas que están en desacuerdo con las asignaciones de Sergio Mayer no son bots son ciudadanos reales y militantes de Morena que están profundamente preocupados por el oportunismo de Sergio Mayer ese mandato que obstenga Sergio Mayer no se le dio del pueblo ese se lo dio Mario Delgado pasó por alto la voluntad de quienes verdaderamente apoyan a nuestro movimiento eso es lo que se está mencionando en redes sociales y es que este personaje Mario Delgado le quitó la oportunidad a un comerciante otomí de representar al pueblo mexicano porque él quedó en la tómbola incluso sacó un video expresando pues su enojo y que se le haga justicia y se le respete su posición y simplemente Mario Delgado llegó e impuso a Sergio Mayer ¿por qué razón? ¿qué le deben? o sea yo me pregunto ¿qué le deben estos personajes que están apoyando a Sergio Mayer? ¿qué es lo que le deben? que salgan a decir pues saben que yo hice un compromiso con él etcétera etcétera pero no alimentan al pueblo mexicano no quieran desprestigiar al pueblo que los puso ahí porque están diciendo que el pueblo que los puso ahora donde están en este pasado 2 de junio son unos robots y es una campaña en contra orquestada de la derecha lo único que están haciendo es querer dividir y eso no se puede permitir en este movimiento señoras y señores miren aquí incluso en una entrevista pues se le cuestiona al fisgón se le dice que ¿cómo va a ser posible que esta cuenta llamada Katrina estuvo raspando toda la campaña a Xochitl Galvez y ahora por azares del destino por vuelta nomás porque quieren quieren atacar a este personaje este y ahora dice fisgón que utilizaron bots para desprestigiar su opinión para pues sí denostar que él apoya a Sergio Mayer lo que aquí señor es que usted se equivocó se equivocó al apoyar a personas a apoyar a estos políticos que ya traicionaron al pueblo de México y que seguramente lo van a volver a traicionar y no le quedó de otra más que echarle la culpa a una de las cuentas que más ha apoyado a este presidente Andrés Manuel López Obrador seguramente va a apoyar a Claudia Sheinbaum a este movimiento y al pueblo mexicano se equivocó eso es lo que tiene que salir a decir me equivoqué y pedir una disculpa por supuesto a todo esto pues ya salió Sergio Mayer a decir que efectivamente va a estar en 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 los carriles ya se va a alinear etcétera etcétera ¿esto será suficiente para el pueblo mexicano? déjenmelo aquí en los comentarios pero vamos a escucharlo el triunfo de Morena el pasado 2 de junio fue arrollador es una victoria que fortalece a nuestro movimiento y nos compromete a construir juntos el segundo piso de la cuarta transformación bajo el liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum nuestra próximo presidente de la república como diputado federal de Morena formaré parte del grupo parlamentario en la próxima legislatura en Cámara de Diputados desde donde me comprometo a trabajar cerrando filas con mi bancada para lograr sacar adelante las reformas del plan C para apoyar el proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum por favor tengan la certeza que los ataques que he recibido en redes sociales hacia mi persona no modifican ni modificarán no son ataques el pueblo el pueblo está exigiendo que se destituya a personas como usted eso es lo que quiere el pueblo mi postura ni mi compromiso con el movimiento estoy convencido que ese es el mandato que tenemos del pueblo de México reitero mi compromiso a cumplir a cabalidad dicho mandato que recibo como diputado y acatar la disciplina de la bancada de Morena y hacer fiel a los principios de nuestro movimiento la lucha y la transformación no permiten en este momento ni distracciones ni descanso es momento de la unidad saben que cuentan conmigo gracias doctora Claudia Sheinbaum gracias Andrés Manuel López Obrador pues ahí están las palabras de este pues ya diputado porque tal parece que no lo van a destituir usted que le parece en verdad lo logra convencer a usted señor señora que me está viendo de ahí de su casita Sergio Mayer logra convencerla de que va a hacer las cosas bien de que se va a alinear de que va a tener la disciplina cuando ya vimos que este personaje ha traicionado fuertemente a este movimiento pues bueno lo aquí lo más importante es su opinión déjenme en los comentarios qué es lo que opina sobre este tema qué es lo que nos deparará el destino con este personaje en la Cámara de Diputados lo escucho aquí en los comentarios y pues bueno es así como llegamos al final de este video recuerda compartirlo suscribirte y darle like para que este video le llegue a cientos y cientos de mexicanos si se den cuenta de lo que ahora estos disque dirigentes o líderes de este partido pues están pregonando de que el pueblo mexicano es un mentiroso y de que el pueblo mexicano simplemente son unos bots qué es lo que opina déjenme en los comentarios y nos vemos en otro siguiente video hasta luego lo que nos vemos y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video